¡Está subiendo Frikadas Varias! Unos 60 minutos los capítulos y curiosamente la nacionalidad es canadiense, o sea, podría haber sido japonesa, podría haber sido norteamericana, bueno, de hecho Canadá está en Norteamérica, pero ¿sabéis lo que quiero decir cuando digo Norteamérica? Me refiero normalmente a Estados Unidos. ¿Los protagonistas? Pues no conozco a ninguno. Vale, ¿qué más? Tiene una nota media en firma Affinity de 7,7, yo le he puesto un 6, interesante. Es como un reboot o una remake de la serie Shogun, que la vi en su momento, del año 1980, que el protagonista principal era Richard Chamberlain y el que hacía del japonés principal era Toshiro Mifune, un actor súper conocido japonés, quizá el más conocido. A esa serie, por ejemplo, que tenía un 6,8 en firma Affinity, le puse un 8, notable. A esta, sin embargo, le estoy poniendo menos nota. Hay grandes diferencias entre las dos series. Veo aquí que las opiniones de los profesionales son todas verdes, o sea, que consideran que la serie está muy bien, y la califican como la número 3 entre las mejores series de 2024. Es decir, que la serie está muy bien hecha, cuando hay efectos especiales están bien hechos también, en general está bien, en general está bien todo. Cuando hablan en japonés, que es casi todo el tiempo, trae subtítulos, con lo cual te enteras de lo que dicen. Y luego, por ejemplo, diferencias que hay, bueno, voy a decir un poco de qué va, ¿no? Aquí la sinopsis dice que está ambientada en el Japón del siglo XVII, y Lord Yoshitoranaga lucha por su vida, mientras que sus enemigos en el Consejo de Regentes se alían contra él, cuando un misterioso barco europeo aparece abandonado cerca de un pueblo pesquero. Bueno, pues están ahí los japoneses con su rollo de que si yo quiero ser Shogun, que si yo no. Shogun era como si fuera el dictador supremo de Japón, ¿no? Que era como el que mandaba, y en este caso pues no hay un Shogun, sino que hay un Consejo de Regentes de cuatro japoneses, y el tal Toranaga forma parte de ellos. Pero claro, igual que pasaba con Julio César y sus amiguitos cuando eran el triunvirato este, como se llame, que mandaban en Roma, ¿no? Pues cada uno quiere eliminar al otro, porque claro, tienen el poder para ellos, como al final lo consiguió César para él. Pues aquí algo parecido, ¿no? Al Toranaga este lo quieren echar, vamos, lo echan de hecho. Y la serie, casi toda la serie se la lleva que si voy me rindo o que si lucho contra esta gente. Y en eso pues que llega un barco mercante de Holanda, que el piloto, el piloto el que dice por donde hay que ir, digamos, ¿no? En inglés, y llega a las costas de Japón, y entonces primero lo hacen prisionero, luego al tío este le van dando cada vez más poder y eso. Lo hacen a Hatamoto, que no sé lo que es, pero le dan como un título y tierras. Por ahí hay una japonesa que hace de la intérprete, porque ella sabe portugués, porque ella es cristiana, y los portugueses son los que se repartieron con España al mundo en dos. Hicieron una división y más o menos a España le tocó básicamente América menos Brasil. Y a Portugal le tocó básicamente África, Asia, todo eso, ¿no? Entonces por eso ahí están los portugueses haciendo de las suyas, con los, no sé si son jesuitas o no, los curas por ahí. Partiendo la pana. Y bueno, y ahí está el actor Cosmo Jarvis, que hace de este del piloto. Y pues intenta sobrevivir e intenta dar su opinión. Gracias. 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 Gracias.